7 y 20 de la noche de la Plaza Loche, Boca Granda, prácticamente abrida del río Rímalo. Con vista hacia el Girón Trujillo. La La Rímalo, que la Puebla, que lleva a la Paloma de Valle de Mar y 12 y la Rímalo, que lleva a la Paloma de Valle, el Rímalo, que lleva a la Paloma de Valle de Mar. La Paloma de Valle de Mar. Gracias.